Música ...entre nosotros, quizás los demás feministas que hay en España y creo que dentro de este curso que es sobre el tipo de igualdad dentro del modelo de garantía entre los puntos fundamentales pues obviamente la verdad es que lo subraye es un privilegio tenerle con nosotros Travis Alazar, para quienes no le conozcan que posiblemente sean pocos de aula es profesor cinturar de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba el que sea profesor cinturar en realidad es una anécdota frente a la cantidad de cosas que hace desde que escribir mucho, investigar también visitar a otras universidades y hacer estancias ser tercioriano y colaborar últimamente pues en Carasur, en la SER en múltiples medios de comunicación en la prensa escuta igualmente en el país tiene un blog que tiene en el Hashton Post también y bueno, que es tan largo que podríamos perder aquí mucho tiempo, rato de las cúdicas actividades que de verdad de los demás que ha estudiado también son muchos pero sobre todo en materia de participación en sistemas, en cuestiones de asuntos locales, municipales, etc. y por lo que ahora nosotros le llamamos aquí y en lo que sí que es la estrella en ese ámbito, es en materia de cuestiones de género cuestiones de género, masculinidades y también en ese ámbito publicación, publicaciones un tanto aparte de los otros temas solo me voy a referir a aquellas cosas en relación con la cuestión de género ha realizado, perdón ha escrito cosas sobre la ciudadanía compleja masculinidades y ciudadanía los hombres también tenemos género cartografías de la igualdad y luego además en la faceta del cual es un fan que es el cine y literatura sigue escribiendo también en estos temas y otros pero sobre todo en estos temas habiendo también publicado recientemente cuestiones como las horas el tiempo de las mujeres el último de este año realizado ¿cómo es el título? La igualdad en el rodaje efectivamente que es también masculinidades generosas y ciudadanía en el cine etcétera ya que podríamos estar aquí mucho tiempo yo creo que es mejor que nos escuchemos de eso ha venido a hablarnos y desde ahora le agradecemos mucho desde el máster de derechos humanos que hay que tener que perder dos días para venir a la vida entre la ida la vuelta y eso y nada que trabajemos gracias gracias Charon bueno buenas tardes a todas y a todos el placer es mío estar aquí no hay que perder dos días ya largos días sin duda de mi tiempo y de mi crecimiento como persona la verdad es que la presentación Charon me ha puesto listón altísimo eso de decir que soy un hombre más feminista y no sé qué es una expectativa enorme que no sé si efectivamente voy a cumplirla o no porque además en esto de feminismo si algo he aprendido a lo largo de estos años es que continuamente uno está aprendiendo que las conquistas nunca son irrequisibles que está permanentemente ahí en guardia y por lo tanto nunca se llega al punto a lo más alto sino que esto es como una carrera de fondo como a mí me gusta denominarlo y desde esa visión feminista comprometida con el feminismo desde la que fundamentalmente estoy aquí además de eso soy jurista profesor de constitucional como ha dicho mi compañera pero fundamentalmente un compromiso personal e identificador es un compromiso fundamentalmente con las condiciones y con la ética feminista estoy encantado por tanto de estar en este máster de haber tenido también la oportunidad de encontrarme con compañeras sin conocer a compañeras como las que hicieron este máster gracias a Cristina y a Charo por la invitación de haber compartido un rato con compañeros de esta universidad de Lucca o Luis Jimena que son queridos amigos o de cuando he llegado a la aula encontrarme con amigas como Ángela que ha sido una de esas suertes que el feminismo me ha ido parando por la mitad y a la que agradezco mucho que esté aquí esta tarde y espero cubrir al menos esas expectativas yo os propongo que a lo largo de este ratito que vamos a pasar juntos pues le demos algunas vueltas a esta propuesta que yo he titulado aquí quizás de manera un tanto grandilocuente la revolución masculina pero que de alguna manera creo que es una especie de declaración de intenciones sobre lo que yo creo que debería ser uno de los retos esenciales para los ciudadanos de cualquier democracia para los que creemos en los derechos humanos en la igualdad y para los que por lo tanto necesariamente debíamos ser feministas yo creo que además del punto de partida en cualquier propuesta teórica y reivindicativa que se haga en este ámbito debe empezar por reivindicar el feminismo como una propuesta teórica sólida que lleva más de tres siglos aportándonos construcciones teóricas de gran relieve para el pensamiento además de un movimiento reivindicativo y además de todo eso como dice mi querida Ana de Miguel el feminismo es una forma de vida y una propuesta ética por lo tanto desde esa propuesta ética que yo entiendo que es el feminismo es desde la que yo lanzo esta idea de la revolución masculina esta idea de la revolución masculina que es un término un contexto que yo he utilizado en varias ocasiones y que bueno he ido dando vuelta en varias cosas que he escrito y en varios cursos en los que he participado pues de repente el año pasado me encontré con un texto de esta autora que tenéis aquí citada Jumana Haddad Jumana Haddad es una escritora libanesa es poeta ensayista una mujer muy feminista muy laicista si podemos llamarla así que entre otros libros muy interesantes se publicó hace un par de años traducido al español un libro que os recomiendo que se titula Superman es árabe y donde lleva a cabo pues toda una labor de construcción muy especialmente de cómo las religiones y muy especialmente dentro de ellas las religiones monoteístas pues han construido un determinado modelo de masculinidad vinculado con el uso del poder de la violencia de la cuestión violenta de los conflictos de ahí el título del libro ese Superman es árabe donde en ese libro dice lo que se necesita al lado de la revolución camina es una revolución masculina una revolución radical estructural no violenta y sin consigna capaz de difundir nuevas formas de relación más maduras y satisfactorias entre los dos sexos esa es la propuesta que plantea Jumana Haddad en ese libro y esa es la propuesta en la que yo y otros colegas, compañeros algunos de ellos van a salir a reducir a lo largo de mi intervención pues estamos convencidos que deberíamos trabajar las ciudadanas y los ciudadanos de cualquier democracia y esa es la aventura que yo os propongo en este ratito que vamos a compartir para empezar me gustaría que recorriéramos entre todas y todos pues algunas imágenes algunas noticias incluso muy recientes la mayoría de ellas que yo creo que nos dibujan como un panorama bastante significativo de cómo seguimos construyendo un determinado imaginario el mundo simbólico donde seguimos educándonos socializándonos como hombres y como mujeres entonces os lanzo esta primera propuesta que vamos a ir viendo a través de algunas diapositivas para luego ir entrando en materia porque además la materia tiene que ver con algo que Betty Friedan decía ahí tenéis la fecha del año 97 Betty Friedan para aquellas y aquellos que no lo sepáis es una de esas voces clásicas del pensamiento feminista que escribe en los años 60 la mística de la feminidad y en una reedición que se hace a finales de los 90 de ese libro en el prólogo a esa reedición Betty Friedan pues nos dice eso que tenéis ahí es el momento por así decirlo en que los hombres tienen que progresar hacia una nueva manera de pensarse a sí mismos y de concebir la sociedad o sea Betty Friedan pone el dedo en la llaga y dice ha llegado el momento en el que los hombres os planteéis cómo seguís siendo hombres y cómo seguís consiguiendo la sociedad en la que compartimos espacios y tiempos mujeres y hombres entonces me parece tremendamente significativo que Betty Friedan justo a finales del siglo XX ponga ahí el foco sobre la necesidad de repensar la masculinidad y en ese mismo sentido y utilizando las palabras de un querido amigo y compañero en esto del feminismo pensado desde la masculinidad os lo deja muy claro en esa cita que tenéis ahí Miguel Lorente Miguel Lorente de manera así tan rotunda dice en ese texto que los hombres efectivamente tenemos que decir mucho sobre lo que hemos callado y tenemos mucho que callar sobre lo que hemos vociferado de esa manera tan brillante desde el punto de vista literario y tan rotunda desde el pulso político que nos plantea Miguel Lorente pues nos está dando las claves de que ha llegado el momento en que los hombres adoptemos una posición mucho más activa en relación a la igualdad y por supuesto que nos replanteemos todas esas cosas de las que hemos sido cómplices por acción o por omisión es decir ya no simplemente porque efectivamente hemos sido responsables de determinadas actuaciones sino porque en muchas ocasiones nos hemos callado y hemos sido por tanto cómplices de determinadas desigualdades de discriminaciones y sobre todo determinadas violencias que han tenido como víctimas fundamentales a las mujeres por eso es el momento de que los hombres nos coloquemos ante el espejo y que lo hagamos en un contexto que es ese que Ana de Miguel llama el de las sociedades formalmente igualitarias es decir vivimos en sociedades donde formalmente hemos alcanzado unos determinados niveles de igualdad por ejemplo a nivel legislativo con todas sus luces y sus sombras tenemos un sistema jurídico en el caso por ejemplo de nuestro país donde podemos hablar de una igualdad formal una igualdad de hombres y mujeres donde se tratan de evitar las discriminaciones donde hay instrumentos para luchar contra las discriminaciones y donde efectivamente hemos incluso llegado a un momento en el que aunque sea por seguir la línea de lo políticamente correcto pues todo el mundo parece estar convencido de que es justo de que todos y todas seamos tratados de la misma manera y que no haya ningún tipo de distinción discriminatoria ¿no? ¿pero qué ocurre? que si rascamos un poquito por debajo de esa superficie de esas sociedades que son formalmente igualitarias nos encontramos con que siguen persistiendo discriminaciones y sigue persistiendo determinadas estructuras que provocan una posición muy desigual para hombres y para mujeres y eso es lo que vamos a tratar en primer lugar de ir rastreando ¿no? ese concepto que tenéis ahí es un concepto que se ve muy bien es un concepto que utiliza una de las grandes teóricas del feminismo y en concreto del exfeminismo que es Alicia Puleo que habla del patriarcado de consentimiento ¿eh? cuando Alicia Puleo habla del patriarcado de consentimiento se refiere a aquel modelo en el cual ya determinadas actitudes comportamientos o estructuras patriarcales no se imponen coactivamente pero sí que existe una actitud podemos decir de condescendencia de consentimiento por parte de la sociedad en aceptar esas determinadas estructuras ¿eh? es como una especie de manera más sutil por lo tanto más perversa ¿eh? de dar continuidad a unos modelos que son tremendamente patriarcales pero que aparentemente se sitúan en un contexto de igualdad ¿eh? y donde todos entramos en esa corriente de decir bueno, no seguimos esta línea de actuación esta línea de comportamiento y efectivamente nos estamos comportando como seres igualitarios que nos discriminamos tenemos plena conciencia de la igualdad de género pero luego estamos reproduciendo ¿eh? determinadas estructuras que siguen prorrogando posiciones de desigualdad ¿no? esa es la idea que Alicia Puleo utiliza para hablar con este concepto ¿no? el patriarcado de concepto los hombres son de Marte y las mujeres de Venus ¿eh? el título de aquella famosa obra de hace unos años ¿no? que fue un superventa así que dio lugar a tantos artículos y a tantas recepciones ¿eh? luego está ahí dos fotografías muy cercanas en el tiempo ¿eh? en contextos muy dispares con personajes muy dispares y que bueno tienen en común que nos encontramos en un caso una madre con un niño y en otro un padre con una hija ¿no? esas fotografías han provocado reacciones diversas múltiples en los medios de comunicación en las redes sociales se han hecho valoraciones de todo tipo desde el punto de vista político desde el punto de vista feminista desde el punto de vista meramente de la tinchera mediática ¿eh? pero si uno rasca ¿no? y es algo que los que como decimos desde el feminismo tenemos puestas siempre las gafas violetas cuando analizamos todos esos comentarios y todas esas reacciones a los medios de comunicación por ejemplo es fácil detectar como en un caso y en otro se han hecho distintas valoraciones se han incorporado distintos matices ¿no? porque en un caso ya no es que el que había era un torero y en otro una diputada no, no este en un caso era un hombre y en otro caso era una mujer ¿eh? y por lo tanto el contexto de reflexión sobre esas imágenes era completamente distinto ¿eh? es simplemente un primer apunte que os lanzo ¿eh? para que le demos vuelta y para que luego reflexionemos sobre algunas cosas que os voy a decir segunda idea ¿eh? ahí recojo unas declaraciones de la pasada campaña electoral del secretario de organización del partido político de los ciudadanos estamos en contra de las cuotas porque es un instrumento que no premia la meritocracia y va en contra de la igualdad esa declaración ¿eh? de este secretario general de ciudadanos pues simplemente desde un vista jurídico constitucional sin entrar en otros debates políticos filosóficos desde un vista jurídico constitucional es absolutamente falsa errónea y está transmitiendo un error que un alumno de primero de derecho tiene que tener clarísimo y que es fundamental o diría que es fundamental que la ciudadanía no tuviese clarísimo las cuotas o los instrumentos de acción positiva no van en contra de la igualdad al contrario son un instrumento para conseguir la igualdad ¿eh? para conseguir una igualdad real en un contexto como el de la representación política donde históricamente ha habido una desigualdad de posiciones entre hombres y mujeres y donde los datos objetivos lo siguen demostrando que ellas tienen más dificultades para ocupar determinadas exposiciones en el espacio público que nosotros y ahí están las cifras siempre que se discute este tema pues yo creo que lo mejor es argumentar con los datos objetivos y con las cifras ¿eh? desde el año 2007 a pesar de que la ley de igualdad obligaba a que las candidaturas de los partidos tuviesen una composición equilibrada de hombres y mujeres del 40-60% si observáis la composición del congreso después de ese año en las elecciones que se celebran ya después del 2007 pues veréis que prácticamente el porcentaje de mujeres se mantiene idéntico al que había antes de aplicar esa reforma legislativa es decir no pasaba del 36% ¿por qué? porque como el que hizo la ley hizo la trampa la mayoría de los partidos políticos se encargaron de respetar por supuesto porque estaban obligados por ley mantener ese equilibrio de composición de la lista pero a una gran mayoría de mujeres no las colocaron en puestos de salida de esas listas por lo cual era muy fácil mantener el equilibrio pero colocarlas pues si ya en una circunscripción tenían la previsión de sacar dos diputados o tres pues con que los tres primeros fueran hombres y a partir de la cuarta mujeres pues evidentemente los que iban a salir eran hombres y los mujeres por lo tanto ese discurso que hemos visto reiterado además en los últimos tiempos sobre en contra de la utilización de mecanismos de acción positiva para favorecer la presencia de las mujeres en el público siempre se basa en defender que hay una igualdad que es la igualdad formal la ley se nos obliga a todos por igual y por lo tanto todos tenemos reconocido el derecho a ser candidatos a ir a una lista electoral y a ser elegidos por lo tanto hombres y mujeres ahí no tenemos ningún tipo de discriminación el problema está que desde una perspectiva de una igualdad material y de una igualdad real la que estaría en el 9-2 de la constitución española pues nos da cuenta de que la realidad social y política de nuestra sociedad de nuestro país sigue condicionando de manera distinta las posibilidades y oportunidades de hombres y mujeres en la acción social público fijaros por ejemplo en ese dato las mujeres encabezan solo una de cada tres listas del 20 de diciembre de las últimas elecciones y encabezan en un número relativamente más elevado que en otras convocatorias porque ha habido determinados partidos que han adoptado de manera podemos decir coactiva a nivel interno determinados criterios de la composición de las listas el partido socialista por ejemplo adoptó como medida que menos del 50% de las cabezas de lista deben estar cojadas por mujeres creo que también en otro partido hubo un mecanismo alguna estrategia utilizada para que hubiese una presencia más o menos equilibrada pero fijaros todavía la distancia con respecto a ese hipotético escenario paritario donde evidentemente los órganos de representación pues sean la expresión de una sociedad en la que somos mitad hombres y mitad mujeres es que ese es el punto de partida que no deberíamos obviar cuando hablamos de democracia paritaria cuando hablamos de igualdad de género estamos hablando de igualdad de la mitad de la ciudadanía y de la otra mitad de la ciudadanía no estamos hablando de un colectivo no estamos hablando de una minoría no estamos hablando de un grupo al cual se pueden aplicar determinados mecanismos de derecho antidiscriminatorio como lo gobernamos no, no estamos hablando de la mitad y de la mitad y de una mitad que ha estado históricamente subordinada frente a otra mitad que ha estado históricamente privilegiada ese es el punto de partida en Italia la hombre acaparan el 82% de los sueldos más altos ahí aparecen además un montón de datos económicos de un informe que se hizo público a final del año pasado un informe del Ministerio de Hacienda donde de nuevo se nos vuelve a poner de relieve que en esa sociedad formalmente igual que tenemos si nos vamos rascando situación a situación nos damos cuenta de que la igualdad está muy lejos de consenso la diferencia media entre el sueldo medio de ambos sexos es de más de 4.500 euros los hombres acaparan el 72% de los puestos con sueldos superiores a 10 veces el salario mínimo y el 74% de los que suponen entre 7,5 y 10 veces dicho salario las mujeres son mayoría los tramos de menores salarios hasta 1,5 veces el salario mínimo y el salario mínimo y el salario mínimo y el salario mínimo en esta estadística además se recogían solamente aquellos sueldos de aquellos trabajadores y trabajadoras que daban lugar a declaraciones de renta que por tanto eran contabilizadas por el Ministerio de Hacienda con lo cual una gran mayoría del trabajo extremadamente precario que son los que suelen ocupar también mayoritariamente las mujeres ni siquiera están en ese informe por tanto otro dato que nos debería llamar la atención como ese sistema formalmente igual de relaciones de trabajo o de poder económico incluso si queréis pues nos sigue demostrando que hay una distancia todavía importantísima entre el lugar de los hombres y el lugar de las mujeres en el trasero todo esto acompañado además de un imaginario en el cual aunque sea como Ando decía de manera más sutil no tan descaradamente como podía ser en la España del landismo o en los años del destape de la transición pues seguimos reiterando determinadas imágenes que tienen que ver con un modelo determinado de masculinidad ese reportaje era muy interesante aparecía en un suplemento del país también hace una semana donde decía el reino es duerme o el regreso amable entre comillas del macho ibérico el hombre el doctor y la paella con un símbolo español se convierte en el rostro de moda que era la bandera de las viejas costumbres que se creían superar es muy interesante como en ese reportaje va analizando como de manera mucho más amable como dice el titular pues vemos como además se nos cuela en nuestra sala de estar todas las semanas en una televisión pública con un determinado modelo de lo masculino que tiene que ver con ese con ese macho ibérico y pongo eso como un ejemplo al que podríamos añadir otros muchos es simplemente una pincelada para que nos haga un poco pensar donde están claro el ámbito de la política el ámbito de lo público el ámbito de lo público el ámbito de la política es bueno pues tan patriarcal como este seguimos en ese laberinto en ese bucle que se ha convertido en la vida política de este país desde las elecciones del 20 de diciembre y efectivamente el protagonismo las voces la presencia en lo público son ya no mayoritariamente masculinas es que son casi exclusivamente masculinas entonces claro esa foto que la hubiera un extraterrestre que viniera de otro planeta que diría bueno pues en el planeta no existen mujeres porque lo que nos están lanzando las imágenes permanentemente es que los protagonistas del sistema son ellos y además son ellos con actitudes como la de ese alcalde de un pueblo de Almería que seguramente visteis en los medios en aquel momento que hay un pleno del ayuntamiento pues soltó esta perla que cae en sed y guarda el respeto cuando está hablando una perla entonces eso no es un pleno de la España de cuéntame no 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 eso es un pleno del siglo XXI en una corporación democrática y donde un representante de la ciudadanía se atreve a hacer públicamente eso el gran cambio del que podríamos hablar en estos momentos es que eso provoca una reacción inmediata en el sentido yo creo que las redes sociales tienen un papel muy importante que están cumpliendo en estos momentos que es de reacción frente a ese tipo de actuaciones que en otro momento quedaban absolutamente desapercibidas o invisibles como algo anecdótico ahora hemos avanzado en el sentido de que es muy difícil que algo así se sostenga en el tiempo porque provoca inmediatamente una reacción de los sectores más comprometidos con la igualdad y con el feminismo que inmediatamente denuncian públicamente actuaciones como las de este tipo y otras similares que vemos un día así y otro no en los medios en la política y sobre todo en el ámbito de lo público es decir que esto no es una excepción que confirme la regla es que lamentablemente los que seguimos un poco la actualidad desde esta óptica pues temanamente nos estamos encontrando este tipo de desabruptos que muchos pues siguen considerando como normal y como que forma parte del debate político y de la contienda de la contienda política en paralelo al macho amable ibérico que es Bertín Osborne bueno pues tenéis esto por ejemplo Leticia Iranian duelo de reinas esto también fue un reportaje que fue el periódico El País y además no lo publicó en un suplemento de moda ni en el de fin de semana no, no, no era el periódico el periódico de información general política tal, tal, tal aparecía ese reportaje ese reportaje donde se decían pues comentarios de este tipo yo iba con el entero pero ya no me cabía durante dos días contenirán con sus looks en Madrid no viste la misma marca porque cada país tiene sus diferentes claves pero se comparten el mismo patrón de ropa Doña Leticia ha escogido de nuevo uno de sus colores favoritos el rojo por estética y con necesidad de la ética las dos han pasado por el quirófano y sus rasgos han variado y curiosamente se han asemejado claro el yamoros que están listas lo dejamos claro para mantener la hegemonía masculina hay que mantener el eterno femenino y el eterno femenino es este el eterno femenino que está construyendo además un imaginario todo un mundo simbólico que nos sigue marcando la pauta de qué entendemos por lo masculino que entendemos por lo femenino cuál es el lugar social de unos y cuál es el lugar social de otros y en este sentido es evidente que las mujeres por supuesto sufren muchísimas violencias muchísimos tipos de violencia pero como base de todas esas violencias sufren una violencia estructural y simbólica una violencia que tiene que ver con todo este tipo de imágenes todo este tipo de imágenes que las sigue parapetando por así decirlo en determinados roles en determinadas funciones en determinadas actitudes que sigue cosificando su cuerpo que sigue utilizando el cuerpo de las mujeres como especialmente erotizado sexualizado fijaros la portada de intervío ciudadana es para hacer todo un análisis filosófico y político sobre el sentido de esa imagen y de ese titular esa es la ciudadana como también esta es la ciudadana como también esta es la ciudadana como esta es la chiquita que desde pequeñita le estamos diciendo ponte guapa maquillate tienes que estar impecable hacer posible lo más delgada para que te puedas poner una 36 una 38 colócate muchas cosas que te embellezcan y que te en el espejo permanentemente porque ese va a ser un cano que va a medir si realmente vales o no vales por lo tanto las estamos confirmando desde que son eso pequeñas niñas de apenas pocos años en lo que Amelia Barthard se llama la ley del agrado las mujeres construidas como los seres que están hechas permanentemente para agradar a otros y con una función por tanto social muy determinada que deriva de eso que Amelia llama la ley del agrado y si aplicáis esa plantilla al mundo de la publicidad a los medios de comunicación a la televisión pues permanentemente os daréis cuenta de cuántos ejemplos nos encontramos de esa ley del agrado que sigue cosificando a las mujeres y que sigue sometiéndola a unos determinados canones muy estrictos a lo que referente a su imagen a físico y al uso del cuerpo cuando hablamos de patriarcado esa palabra que algunos parece que les conjura algo tremendamente peligroso el otro día me son muchas gracias porque por escribir un artículo y en los comentarios que aparecen en todas las páginas web abajo de los lectores que llegan los comentarios pues uno de ellos ponía como he visto que utilizan la palabra patriarcado en el segundo renglón y dejado de leerlo ese comentario que era de un hombre pues claro es muy significativo de algo que deriva yo creo que más que de la ignorancia que de otra cosa y que sobre todo tiene que ver con el temor que tienen especialmente muchos hombres a analizarse por dentro y a darse cuenta de que estructuras de poder forman parte y son cómplices cuando hablamos de patriarcado estamos hablando en definitiva de estos tres elementos que son los ejes esenciales de cualquier estado constitucional y por lo tanto de cualquier reflexión que hagamos desde el punto de vista del derecho constitucional o de la filosofía del derecho en torno al ser humano cuando hablamos de patriarcado estamos hablando de poder estamos hablando de ciudadanía y estamos hablando de cultura cultura en el sentido amplio de todo ese aparato podemos decir que sirve para configurarnos de una determinada manera cómo somos cómo nos relacionamos y cómo nos situamos en él a partir de esta estructura que tiene que ver con el poder con la ciudadanía y con la cultura el patriarcado se apoya sobre una serie de relaciones binarias y jerárquicas que oponen lo masculino frente a lo femenino los hombres frente a las mujeres e insisto que son jerárquicas porque lo masculino está siempre en una posición superior frente a la devaluada de lo femenino que generan efectivamente toda una serie de violencias patriarcales y cuando hablo de violencia me refiero a todo tipo de actuación de dominio de los hombres sobre las mujeres y que provoca discriminaciones en cualquiera de los ámbitos de la vida social personal política económica es decir cuando hablamos de violencia hablamos de violencia sexual de violencia económica de violencia laboral de violencia familiar de violencia de género de violencia que supone la trata de mujeres la prostitución todo ese conjunto que yo denomino de manera genérica violencia patriarcal y eso incide en una determinada situación de las mujeres que es lo que una compañera de filosofía del derecho hacía tiempo que catalogó como la subordiscriminación de las mujeres ya no es simplemente que estén en una posición de discriminación es que están en un paso más allá que tiene que ver con unas estructuras sociales culturales políticas y económicas que históricamente las han posicionado de manera devaluada frente a la mitad masculina y por eso como decía antes o apuntaba antes no podemos tratar de la misma manera la discriminación de un colectivo de una minoría que la situación de subordiscriminación que sufre la mujer en todos los lugares del planeta y estén en los colectivos que estén porque luego claro las mujeres están en todos y cada uno de los colectivos o minorías que a su vez pueden ser objetos de discriminación y suman en ese caso pues diferentes causas discriminatorias ese modelo patriarcal ha ido configurando que es algo que de manera también tan rotunda en el 31 Clara Campoamor denominó una república aristocrática de privilegio masculino es una de las expresiones que en el debate constituyente del 31 utilizó Clara Campoamor frente a aquellos que se oponían a concederle el voto a las mujeres y Clara Campoamor dice bueno es que si no nos dais el voto lo que está ahí es confirmando que esto es una república aristocrática de privilegio masculino a vosotros que se oyen a la boca de democracia de igualdad y de derechos y de virtudes republicanas como nos estáis negando el derecho a las otras porque entonces estáis manteniendo un estamento privilegiado que es el estamento masculino cuando vuestros principios de entrada estaban contra esa estructura estamental esa república aristocrática de privilegio masculino ha hecho que los hombres seamos a lo largo de la historia los titulares del poder y la autoridad y mucho más importante en términos jurídico constitucionales titulares del poder constituyente es decir los que hemos tenido la capacidad de negociar el pacto el contrato social si queréis esa expresión hemos sido nosotros sin contar con ellas sin contar con la participación de ellas a partir de esa expresión que utiliza Celia Moro de los pactos juramentados el patriarcado se consolida a lo largo de la historia porque los hombres hemos ido configurando de manera expresa unas veces otras no expresas una serie de pactos mediante los cuales nos hemos mantenido el poder hemos legitimado nuestro ejercicio del poder y hemos excluido de esos pactos a las mujeres eran pactos entre varones y en muchos casos siguen siendo pactos entre varones no es más que la política de todos los días para comprobar como o las mujeres no están o si lo están de manera muy devaluada muy parcial y sin tener efectivamente el reconocimiento que sí que tienen los que están formando parte del poder los hombres han sido a lo largo de la historia por lo tanto los constructores de los relatos y cuando hablo de los relatos me refiero a todo ese conjunto de narraciones entendidas en un sentido amplio mediante el cual se ha explicado el mundo se ha explicado el ser humano se ha explicado la cultura se ha explicado la realidad frente a ese protagonismo masculino las mujeres han sido siempre las heterodesignadas es decir las designadas por los hombres las miradas siempre a través de los ojos masculinos los hombres han controlado los saberes y esto es muy importante fijaros que durante un periodo importante de la historia a las mujeres que tenían acceso a determinados saberes que se les hacía se las quemaban la obera eso eran las brujas entre otras cosas por ejemplo esta idea del saber importantísima y lo insisto ya que estamos en un contexto universitario y en el ámbito podemos decir de la academia porque efectivamente creo que uno de los grandes escollos que sigue habiendo todavía desde el mundo tiene que ver con el control del poder con el control de la ciencia por esos pactos juramentados de los que habla Cede Amorosa y la universidad como sabemos bien lo que nos movemos en ella es un lugar donde especialmente se reproducen esos pactos a pesar de estar ya en el siglo XXI los hombres nos hemos convertido por lo tanto los representantes legítimos de la humanidad hemos entendido que el sujeto masculino era equivalente al sujeto universal cuando hablábamos del hombre por lo tanto estábamos hablando de la humanidad en su conjunto además sobre el modelo de masculinidad hegemónica hemos consolidado también a lo largo del tiempo el modelo de subjetividad exitosa de nuestras sociales ese sujeto que se basa fundamentalmente en el individualismo posesivo propio del capitalismo ese sujeto volcado en la vida pública en el éxito profesional en la permanente acción en esa fortaleza que tiene que ver mucho con el reconocimiento de los demás ese modelo sigue siendo hoy día el modelo de referencia del éxito y del triunfo y ese modelo ha sido tradicionalmente un modelo de referencia masculino porque las mujeres no estaban ahí y en muchos casos muchas mujeres que estaban en ese espacio estaban intentando plantear otras maneras de hacer esas cosas o de vivir ese triunfo pero mayoritariamente insisto que a los hombres los que han estado monopolizando ese modelo de referencia que es el modelo que hemos convertido en el modelo exitoso por autonomasia para ellas y para nosotros los hombres además no han sido los sujetos detectadores del trabajo reconocido social y económicamente y ahí seguimos dándole vueltas a todo lo que tiene que ver con la valoración social y económica de esos trabajos que tradicionalmente han estado en el ámbito de lo privado en el ámbito de lo femenino y que por lo tanto no han sido reconocidos de la misma manera que si lo ha sido el trabajo que desempeñábamos los hombres en el espacio público y ahí pues sabéis todos y todos que uno de los principales debates en torno a la igualdad hoy día tiene que ver precisamente en cómo gestionamos en las sociedades modernas todos esos espacios todos esos trabajos y todas esas responsabilidades de manera que no acabemos convirtiendo a las mujeres en una especie de super heroínas y de manera que redistribuyamos esas responsabilidades de forma que además tengan un reconocimiento social y económico pero de la responsabilidad compartida luego volveremos sobre este tema pero históricamente las mujeres han estado ahí en el mundo de sus labores las mujeres de anteriores generaciones recordarán como el DNI que sería el destino que les marcaba sus labores ni siquiera se reconocía con el lenguaje con el término de trabajo sino con el de labor lo mismo que cuando se hablaba de las creaciones que pueden hacer determinadas mujeres podemos denominar las artistas a veces era complicado que a eso se le denominase arte se hablaba más de artesanía con un sentido como muy devaluador del término frente al protagonismo masculino también en el mundo del arte y en el mundo del arte que realmente se reconocía y se valoraba a nivel social la posición del hombre como sujeto frente a las mujeres que son la diferencia sexual con la traumática mientras que los hombres hemos definido como sujetos aparentemente neutros las mujeres siempre han aparecido como sexualizadas y esa es una realidad que vemos como se prorroga hemos visto algunos ejemplos en la publicidad en los medios de comunicación y la evaluación que incluso hacemos de las mujeres que están en el espacio público frente a un modelo de sexualidad masculino que durante mucho tiempo no ha estado marcado por el sexo es muy diferente el tratamiento del cuerpo por ejemplo para el varón para la mujer el propio derecho fijaros como buena parte de las grandes cuestiones éticas y políticas complejas muchas de ellas tienen que ver muy especialmente con el cuerpo de las mujeres el cuerpo del hombre pues precisamente que no existe para el mundo del derecho cuando se plantean dilemas éticos políticos y jurídicos es cuando entra en escena el cuerpo de las mujeres porque como vuelvo a Celi Amorós como bien dice Celi Amorós el patriarcado ha escrito buena parte de sus pactos sobre el cuerpo de las mujeres y sobre la utilización y el disfrute del cuerpo y de la sexualidad de las mujeres por lo tanto con todo este esta división entre lo masculino y lo femenino que hemos ido ahí desgranando hemos tenido a lo largo de la historia no los hombres de Marte y las mujeres de Venus que me parece significar mediáticamente el asunto lo que hemos tenido ha sido la oposición entre los individuos frente a las ideológicas es decir los hombres entendidos como sujetos individuales con capacidad de tener su propio proyecto de vida de ser reconocidos como sujetos de derechos como sujetos con agencia frente a las mujeres que han sido englobadas bajo esa identidad colectiva de la cual no podían salir porque carecían de un propio proyecto más allá del que suponía vivir para otros vivir para los demás y definir su vida en función de lo que hacían para los demás como Leticia y Rania no hemos visto antes son dos mujeres que aparte de lucir modelitos pues su presencia pública o su presión pública pues está en función de los que verdaderamente están manejando el poder detrás de ellas que son sus maridos respectivos ellas son la idéntica pueden llamarse Leticia Rania Josefina Margarita da igual da igual y de hecho el artículo no lo dice se han ido operando que hasta casi se parecen casi son idénticas casi dicen igual claro es que da igual es que da igual porque efectivamente lo que nos está lanzando ese medio es que son dos mujeres que no nos importa lo que piensen lo que reflexionen lo que aporten o lo que dejen de aportar a la vida pública a la vida colectiva o al pensamiento o a la política da igual únicamente lo hacemos ahí como perchas que llevan unos entretenidos modelitos y que justifican que ocupen una página del periódico la masculinidad ha sido el género normativo es decir todo el modelo y aquí hago unas reflexiones más efectivamente jurídicas todo el modelo de igualdad formal que hemos ido construyendo a los estados constitucionales desde las revoluciones burguesas para acá es un modelo que parte de la identificación del sujeto masculino como el género normativo todo nuestro modelo todo nuestro modelo de derechos humanos todo nuestro modelo de estado de derecho parte de esa consideración previa el hombre como sujeto del derecho y de los derechos y las mujeres como sujetas a los derechos sujetas al derecho y excluidas durante buena parte del recorrido histórico del constitucionalismo de lo que eran los derechos de ciudadanía y de lo que era la igualdad de derechos por ejemplo en el ámbito del derecho de familia es decir todo ese contrato social que se plasmó en constituciones y declaraciones de derechos estuvo precedido y confirmado a su vez por eso que también lo definimos se llamaba un contrato sexual un contrato sexual que en la vida privada determinaba cual era el papel del hombre cual era el papel de la mujer a partir de esa estructura de amor poder dominio que era el matrimonio y a partir de ahí la familia el derecho por lo tanto antidiscriminatorio que hemos venido manejando durante prácticamente siglos es un derecho antidiscriminatorio que parte de esa configuración y que por lo tanto comete reiteradamente muchísimos errores porque en muchos casos identifica la igualdad como una necesaria equiparación de las mujeres a los hombres porque sigue entendiendo que el sujeto de referencia de los derechos y de lo jurídico es el sujeto masculino y porque no tiene en cuenta las realidades de efectivamente subordinación y discriminación que la mitad femenina ha tenido a lo largo de la historia ese derecho antidiscriminatorio difícilmente va a ser más útil para lograr la igualdad de género si no tiene en cuenta pues lo que antes apuntábamos como la mitad femenina ha estado subordiscriminada frente a una serie de privilegios masculinos es decir este paralelismo no hay que olvidarlo y cuando hablamos de la masculinidad es el punto de partida ineludible las mujeres han estado y siguen en muchos casos discriminadas porque en paralelo la mitad masculina hemos disfrutado y disfrutamos de muchísimos privilegios por lo tanto es imposible plantear un reajuste de este modelo de sociedad que tenemos si desde la masculinidad empezamos a plantearnos seriamente la necesidad de renunciar a esos privilegios compartir derechos compartir responsabilidades compartir espacios y compartir tiempos si no partimos de ese presupuesto pues iremos dando palos de ciego o iremos poniendo parches en esas sociedades formalmente iguales pero no estaremos viendo al medio del asunto claro por eso cuando alguien dice no hay que poner cuotas hay que poner acciones positivas pues hay una reacción del aparato patriarcal que dice mucho cuidado es que si nos ponen cuotas hay que poner mujeres esto significa que hay que quitar hombres claro porque estamos hablando de bienes escasos y limitados no estamos hablando de algo que sea infinito no, no estamos hablando de una lista donde pueden ir 20 pues si que hay que poner a 10 mujeres hay que quitar a 10 hombres que ya no van a ir y que eran los que históricamente han ido por una cuota privilegiada del 100% y luego claro el siguiente argumento que sacan es el del mérito y la capacidad es el argumento que ahí está las declaraciones de ciudadanos la meritocracia entonces claro frente a ese argumento lo que habría que preguntar es ¿quién y cómo ha medido el mérito y la capacidad de los hombres cualquier hombre que tradicionalmente ha estado en una lista electoral le han hecho un examen le han hecho una oposición pública ha tenido que presentar su currículo y han hecho tiene una especie de aneka para los políticos y políticas donde miden su grado de capacidad porque si no no me explico cómo se nos han colado tantísimos hombres impresentables corruptos y que no deberían haber estado ni en la pequeña confesada de un pueblo y han llevado a ser ministros incluso entonces ¿qué pasa ahí? porque frente a las mujeres escribimos el argumento de que debe valorarse su mérito y capacidad y frente a los hombres damos por hecho que por ser hombres tenemos derecho a estar ahí habrá que reconocerles a la mitad que son ellas el derecho a estar simplemente por eso de ser ciudadanas como nosotros y por lo tanto el derecho a ser igual de buenas o igual de malas que nosotros y a equivocarse igual que nosotros y a ser corruptas igual que nosotros claro si creemos verdaderamente en la democracia nuestro argumento no puede ser otro es tan simple y tan complejo al mismo tiempo como esto que estoy diciendo ahora mismo entrar en otro tipo de consideraciones es entrar en una visión eliquista que contradice absolutamente el criterio básico de una democracia es un hombre una mujer un voto y todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a acceder a los cargos públicos en condiciones de igualdad ya no hay examen que valga no hay un mérito o capacidad que valga salvo los criterios que luego a nivel interno puedan manejar determinadas organizaciones pero sin perder de vista que los privilegios masculinos no pueden convertirse en un argumento que perpetúe la discriminación femenina entonces claro este paralelo hay que olvidarlo nunca el tema de los privilegios masculinos decía John Stuart Mill que uno de los pocos teóricos del XIX que apostaron por la igualdad de la mujer por el derecho de sufragio de las mujeres y que escribió un libro fantástico titulado La sujeción de las mujeres Stuart Mill decía en ese libro que el hombre nos educamos en la pedagogía del privilegio claro desde pequeñitos nos educamos y nos socializamos pues para estar en la parte privilegiada del contrato eso es una posición absolutamente cómoda favorable y absolutamente envidiable y por eso cuesta tantísimo trabajo que nos bajemos de ese trono en el que estamos y por eso es muy habitual en los últimos tiempos que frente a los avances de las mujeres haya esa reacción neomachista de muchos tíos que digan mucho cuidado que estas vienen pisando fuerte y pidiendo estar igual que estamos nosotros mucho cuidado que estas nos comen el terreno mucho cuidado que estas ya no se callan mucho cuidado que estas en la universidad ya sacan mejores notas que nosotros y entonces ¿cuál es la reacción? pues la reacción de muchos tíos poco inteligentes obviamente es decir no, no, no aquí hay que reafirmarse en los valores patriarcales hacerlo si queréis mucho más depurados sutiles y perversos pero volver sobre ese discurso no, no, no de cada cual en su sitio los hombres para una curso en época de crisis como hay poco trabajo pues mejor que las mujeres se queden donde siempre debieron estar y que nosotros tengamos los pocos puestos de trabajo que hay cuando llegue el momento de la maternidad pues vamos a reclamar otra vez la mística de la maternidad para que las mujeres reconozcan que la mayor felicidad de este mundo es parir niños y cuidarlos como conejas o vamos a defender que incluso esos hombres que durante su vida de pareja de matrimonio han estado básicamente ausentes pues luego llega el momento de la separación y del divorcio y digan no, no ahora queremos custodia compartida porque somos más igualitarios que nadie y a la hora de repartir esta situación de crisis vamos a colocarnos ahí en la misma posición que ella cuando los datos nos demuestran que los permisos de maternidad las excedencias para el cuidado de hijos las excedencias para el cuidado de personas dependientes no es que mayoritariamente las ocupe las mujeres es que casi al 100% en muchos casos 80 y tantos 90 y tantos por ciento en el caso por ejemplo de la excedencia en mi universidad por ejemplo el año pasado se aprobó un plan de conciliación y bueno por lo tanto nos demuestran que las que se están acogiendo mayoritariamente a ese plan de conciliación son ellas el porcentaje de ellos es ridículo por lo tanto claro que luego en una hipotética separación estos chicos señores vengan a decir nosotros ahora queremos custodia compartida y tú dónde estabas en el momento previo que era donde también debías estar pero todo esto forma parte de un discurso que además gana solidez en los últimos tiempos porque se construye todo un discurso político en torno a esto y ahí viene todo el debate que ahora ha renacido sobre el tema de la legalización de la constitución y el defender que bueno por la constitución es cuestión de libre elección de las mujeres y que por lo tanto como estamos en la sociedad de la libertad y de la autonomía pues si alguien elige ser esclava pues habrá que legitimar que efectivamente sea esclava por ejemplo entonces el paso siguiente como yo siempre he dicho por ejemplo en mi universidad pues yo le voy a proponer a mi rector que el año que viene por favor ponga un grado para estudiar prestaciones sexuales para que salgan graduados y graduadas en prestación de servicios sexuales tenemos que hacer un trabajo como otro cualquiera una profesión como otra cualquiera vamos a montar por favor ese grado ese poco grado y vamos a animar yo voy a animar a todos los padres y madres que conozco a que matriculen a sus hijas especialmente porque es un futuro maravilloso y en virtud de la libre elección pues van a deber el mejor de los mundos posible todo eso es forma parte de todo ese discurso político que en los últimos tiempos muy vinculado al neoliberalismo que económica y políticamente que está marcando estas últimas décadas pues supone una seria amenaza para la conquista de la igualdad desde el punto de vista de la discriminación de la que antes hablábamos no podemos perder de vista y antes lo apuntábamos que en las mujeres lo que habitualmente sucede es que confluyen interseccionan diferentes causas de discriminación por eso decía antes no podemos tratar la discriminación de las mujeres como si fueran un grupo un colectivo una minoría sino que hay que considerar que son la mitad que por causas estructurales de tipo social económico político cultural han estado históricamente discriminadas y que sobre esa estructura previa que tiene que ver con su lugar en la sociedad se van acumulando además los elementos negativos que derivan de otras causas de discriminación y todo eso genera un coste explosivo cuando antes hemos sacado el tema de la prostitución pues si nos ponemos a analizar desde el punto de vista internacional la tragedia el drama de la trata bueno pues ahí vemos una confluencia una intersección de discriminaciones que obviamente nos dibuja un panorama frente al que el derecho no puede reaccionar diciendo vamos a tratar esto como si fuera el colectivo de las inmigrantes o el de las pobres no, no, no es que ahí se suman toda esa serie de causas de subordinación que parte además de la previa que es la de ser mujer en cualquier parte del planeta además por lo tanto ahí hay que cambiar una lógica de la reflexión jurídica que es algo que desde el feminismo jurídico se lleva ya un tiempo haciendo pero creo que es muy importante que la vayamos extendiendo hacia todos los campos de acción porque no hay que olvidar algo que además lo expresa muy bien Boaventura de Sousa Santos cuando dice las injusticias que se dan en el mundo la sociedad en la realidad normalmente están perseguidas de injusticias cognitivas es decir tenemos que reflexionar también sobre cómo nuestra manera de pensar el mundo es una manera de pensar injusta como las gafas desde las cuales observamos la realidad parte de posiciones erróneas discriminatorias y donde por ejemplo como estamos tratando de contar hoy aquí parte de esa visión privilegiada de la mitad masculina que siempre ha heterodesignado a la otra mitad femenina es decir hemos identificado a la voz masculina como la voz neutral de la razón masculinidad se ha identificado con racionalidad el hombre ha estado situado en el centro del pensamiento de la reflexión del arte en el momento de explosión de ese humanismo que puede representar el renacimiento del budista artístico cual es el prototipo del arte renacentista el David de Miguel Ángel podría ser uno de los prototipos lo cual tiene que ver con una determinada visión sobre la humanidad equivalente a la varonidad y sin contar con esas mujeres que están situadas en la tercera los problemas de los hombres se siguen considerando como problemas universales mientras que los de las mujeres se entienden como particulares y esto es algo que seguimos detectando por ejemplo cuando vemos a mujeres actuar en lo público y cuando vemos a mujeres que tratan de alzar su voz como representantes de la colectividad todavía seguimos teniendo una mirada muy condicionada que nos hace ver que la voz de esas mujeres es una voz que tiene que ver con los intereses propios de esa mitad de ese grupo entre comillas de sus intereses femeninos cosa que no hacemos cuando vemos a un hombre actuar en lo público cuando vemos que el hombre actúa en lo público de entrada ya le damos el valor de que ese hombre está hablando en nombre de los intereses de todos y de todas no cuestionamos el valor de universalidad que puede tener su actuación en el caso de las mujeres todavía cuesta aparte de el inglés continuo mucho más severo que se la somete en cuanto a la demostración de su mérito de su capacidad etcétera esa ley del agrado que también se le aplica a las mujeres que desarrollan una determinada profesión que deben no solamente demostrar su solvencia profesional sino además agradar este modelo además se ha articulado sobre una oposición que ha sido de la impunidad nefasta para el entendimiento del pensamiento del derecho también que es la oposición de dos ejes binarios entendidos como jerárquicos entre la objetividad frente a la subjetividad la razón frente a la emoción el mundo de la racionalidad ha sido tradicionalmente el mundo de lo masculino mientras que el mundo de lo emocional se ha identificado tradicionalmente con el mundo de lo femenino y eso se ha traducido en que nuestra construcción del pensamiento de la reflexión de la ciencia del derecho ha desechado absolutamente todas esas herramientas que tienen que ver con lo emocional y hemos construido por lo tanto eso que Abraham Ruiz llama una cultura unilateral masculina prescindiendo de esas otras miradas de esas otras realidades o de esas otras miradas sobre una misma realidad que son las que nos podemos hacer las mujeres que han estado en posiciones distintas viviendo una misma posición desde experiencias distintas y a las que ni el pensamiento ni la cultura ni el arte tradicionalmente le ha dado el mismo peso o la misma importancia que a la voz masculina todo eso genera insisto eso que Boaventura llama las injusticias cognitivas por lo tanto tenemos que revisar nuestra manera que tenemos de conocer el mundo para a partir de ahí empezar a construir el mundo de otra manera y eso desde muchas perspectivas pero muy especialmente de la perspectiva de la igualdad de género porque es que inevitablemente es que somos mitad y mitad mitad hombre mitad mujer es mi tipo privilegiada frente a mitad subordinado la masculinidad se vive para la mayor parte de los varones como os pongo ahí un imperativo categórico ¿qué quiero decir con esto? ahí os pongo imágenes fijaros son protagonistas masculinos de diferentes series de televisión que están muy de moda ahora mismo o en estos últimos años hay ahí colgados varios algunas son de series que se desarrollan en otros momentos históricos pero otras son series que se desarrollan su historia y la actualidad es muy interesante ver como la mayor parte de esos sujetos masculinos siguen compartiendo una determinada actitud de comportamiento unos determinados rasgos de masculinidad que es igual que estamos viendo la serie vikingo que que estamos viendo con la porque al final es muy fácil identificar ese rasgo de la masculinidad cuando por el contrario en el caso de las mujeres y evidentemente no en todas las series es posible detectar esa transformación pero si es cierto que en el caso de las mujeres si que ha habido una transformación progresiva en muchos casos de su papel de la sociedad de su lugar en el mundo de su relación con los hombres de que actitudes o no han hecho propias pero en el caso de la masculinidad hay como una mayor resistencia a dar por superada determinadas características determinadas actitudes determinados comportamientos eso se vive además como una necesidad permanente de demostrar que uno es hombre de verdad a eso a lo que me refiero con lo del interativo categórico ahí lo tenéis en una afirmación del sociólogo Oscar Walsh hay que ser macho de manera constante y hay que demostrarlo fundamentalmente a uno mismo y a los demás una de las principales trampas de la masculinidad en este sentido hegemónico y patriarcal que estamos hablando consiste precisamente en esa necesidad que tenemos los varones de permanentemente poner a prueba nuestra masculinidad y de dejar muy claro ante nosotros mismos y ante los que nos rodean que efectivamente estamos cumpliendo con unas expectativas de género y que no nos estamos desviando de esas expectativas que estamos siendo como buscaba Alaska en una canción de la 80 un hombre de verdad ese hombre de verdad se construye permanentemente se reafirma permanentemente a través de toda una serie de ceremonias de ejercicios de fratrías mediante las cuales reafirma unos determinados valores unos determinados comportamientos y una determinada expectativa de género todos los ejemplos que hoy son del mundo del fútbol podríamos haber puesto de otros mundos o de otros contextos pero es que es especialmente significativo por además la importante fuerza socializadora que tiene el fútbol por el tiempo que ocupa en los medios de comunicación por el papel económico y hasta político podríamos decir que tiene este deporte y donde si analizamos con las gafas violentas del feminismo cómo se reproducen ahí determinadas estructuras pues es para que estuviéramos poniendo el equipo en el cielo todos los días desde el lenguaje os quiero simplemente que analicéis el lenguaje que utilizan los medios deportivos el punto amo es masivo y claro poner en contraposición esto con la pancarta que hace unos días vimos en un campo de fútbol Shakira es de todos si alguien tiene duda lo que es el pancarta lo que está eso es el puto amo es Messi y Shakira es de todos claro y eso claro no lo estamos bebiendo lo estamos poniendo en vena y se lo están poniendo en vena a nuestros hijos nuestras hijas desde que son pequeñitos y lo digamos en la adolescencia y estamos como tan tranquilos y tan tan mal es todo frente a este imaginario que seguimos construyendo con esas lecciones de umbría no no claro por eso más casual le damos un artículo de repente en el mundo sobre un partido de fútbol que se llama elección de umbría claro es lo que os decía antes los hombres que nos sentimos como obligados a dar elecciones de umbría en el deporte nuestras profesiones en el trabajo en nuestra relación de pareja en cómo nos relacionamos con ellas con otros hombres que lo mismo son masculinidades disidentes de ese modelo tradicional el dominio del hombre sobre la mujer en esa estructura patriarcal se apoya en diferentes herramientas podemos decir que cuando podíamos pensar que en el siglo XXI habían ido o desapareciéndose o aminorándose o arrinconándose pues todo lo contrario vemos que se están reafirmando expandiendo y hasta legitimando yo ahí he puesto un triángulo que a mí me parece el triángulo de las bermudas porque es el triángulo que acaba arrastrando hacia la deriva la dignidad de las mujeres que es un triángulo donde situaríamos por un lado toda la construcción que tiene que ver con el amor con los mitos del amor romántico y de cómo en esas relaciones amorosas hemos ido trasladando un modelo del hombre como sujeto activo la mujer dependiente la mujer entregada que nega su autonomía que justifica esa dependencia que justifica el control que justifica el dominio que incluso llega a considerar que si tiene celo de mí es porque me quiere mucho y eso es una demostración absoluta de cariño que si me controla el móvil o me mira el whatsapp o me amenaza cuando no le cojo el teléfono es porque eso es que me está queriendo mucho y además con lo peligroso que está haciendo que una gran cantidad de chicas jóvenes no perciban esas situaciones como situaciones de dominio de violencia y como germen además de otras posibles situaciones terribles que pueden acabar derivando lo que lamentablemente de las estadísticas lo demuestran bueno pues detrás de todo eso hay una construcción ideológica y una construcción que tiene que ver con lo cultural y con lo simbólico que es esa concepción del amor el mito de la media naranja el mito de la complementaridad eso además que nos venden permanentemente la publicidad los medios de comunicación las películas las canciones sin ti no soy nada claro sin ti no soy nada pues sin ti soy todo lo que era antes y al que incluso puede gastar más como que sin ti no soy nada pero eso es lo que nos vende el imaginario en el que nos seguimos educando la pornografía y hablo de la pornografía porque todos los estudios demuestran como está creciendo el consumo de pornografía por las redes sociales entre gente muy jovencita y entonces lo que nos teníamos que poner a analizar es que modelo de relaciones sexuales se está transmitiendo a través de esa pornografía que modelo de hombre que modelo de mujer se ve reflejado en esas determinadas imágenes que nuestros hijos e hijas están viendo sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de mirada crítica frente a él con la carencia además añadida de que en nuestro sistema educativo pues todavía seguimos sin incorporar una necesaria educación para una sexualidad responsable consentida con libertad etcétera etcétera entonces la pornografía se está convirtiendo en un instrumento de educación de mala educación de nuestras jóvenes generaciones a través de unos modelos en los que se insiste en las relaciones de dominio hombres sobre mujeres en la plena disponibilidad de las mujeres hacia el placer de los hombres por eso Shakira es de todos y eso nos lleva al siguiente paso la constitución claro el tercer negocio que provoca más rendimiento económico en el mundo después del tráfico de armas y el de drogas y donde efectivamente normalmente no se analiza la constitución teniendo en cuenta la posición del hombre que acude a la constitución y que es la realidad que a mí me interesa especialmente analizar si existen prostitutas y si existen prosenetas es porque hay hombres que prostituyen hombres que son sujetos prostituyentes y ellas que son mujeres prostituidas y porque esa relación por más que pretendamos cobijarla bajo ese mito que diría la de Miguel de la libre elección es una relación que está construida sobre una relación de desigualdad de dominio y que supone que seguimos viviendo un mundo donde en cualquier parte del planeta a cualquier hora del día cualquier hombre tiene a su plena disponibilidad el cuerpo y la sexualidad de una mujer cambio de vida si éticamente estamos convencidos de que ese es el modelo pues legalicemos claro pero efectivamente si yo como persona feminista estoy abogando éticamente por un mundo construido desde la igualdad pues no ni bajo el efecto de miles de drogas puedo yo defender que se legalice la prostitución porque si no ¿dónde queda mi revendicación de igualdad de justicia y de equiparación entre hombres y mujeres? ¿qué solidez ética le queda a mis argumentos? si estoy justificando que como decía antes en virtud de la autonomía supuesta autonomía de una mujer esta sea libre para convertirse en esclava pues eso lo que decía antes hagamos el grado y permitamos también que alguien libremente pues decida convertirse en esclavo de otra persona y que hagan un contrato mediante la alcaldía de mí pues yo que tengo la decisión que como la manera más fácil de resolver mi vida es hacerme esclavo tuyo y convertirme por tanto en un medio para satisfacer tus necesidades y olvidar que yo soy un fin en mí mismo y no un medio para otro pues yo creo que todo ese discurso que lamentablemente no es el que se está haciendo últimamente sobre la constitución tiene que ver pues con toda esa extensión neomachista a la que estamos asistiendo que va ligada insisto al neoliberalismo del punto de vista político desde el punto de vista económico en virtud de la libre elección justificamos prácticas que son discriminatorias y atentan contra la dignidad en este caso de las mujeres el lazo entre el neoliberalismo y el patriarcado es evidente es decir creo que no hay que cargar nunca esto de vista yo creo que si perdemos de vista que el patriarcado está estrechamente conectado a unas estructuras sociales y económicas difícilmente vamos a resolver nunca el problema de la igualdad es decir yo creo que el tema de la igualdad no puede plantearse o al menos no puede plantearse solo y exclusivamente con una cuestión de identidad sino que sobre todo debe plantearse con una cuestión de como dice Nancy Fraser de justicia de género y la justicia de género tiene mucho que ver con el acceso a los bienes el acceso a los recursos el ejercicio a los derechos la posibilidad que tenga cualquier ser humano de desarrollar utilizando las teorías de Sen o de Nussbaum sus capacidades por lo tanto no podemos perder de vista esa dimensión socioeconómica en la que se apoya el patriarcado si lo limitamos el feminismo a una cuestión de identidad a una cuestión del orden simbólico de las mujeres a una reflexión sobre cómo se ha puesto la identidad masculina a la femenina y nos limitamos a eso pues creo que difícilmente vamos a estar atajando las causas reales de los problemas cuando leí a Iván Zambade me gustó mucho esa expresión que utiliza en alguno de sus textos Iván Zambade es otro de esos hombres feministas que desde hace ya algún tiempo están trabajando en cuestiones de género en cuestiones de igualdad de género y de feminismo y sobre todo él ha trabajado mucho sobre los temas de la representación de la masculinidad en los medios de comunicación y la construcción de la subjetividad masculina y en esos dos trabajos Iván utiliza esa idea de la pragmática masculina de control para referirse a todo un conjunto de estrategias de acciones de herramientas que la hombre solemos utilizar para mantener pues eso el control de las situaciones el dominio de las situaciones para mantenernos en esa posición privilegiada y en ese estatus de autoridad que antes comentábamos esa pragmática masculina de control tiene evidentemente o provoca repercusiones tremendamente negativas en la mitad femenina y ya hemos hablado aquí no más cuantas pero al mismo tiempo también provoca unas consecuencias tremendamente negativas en los propios varones es decir que los propios varones deberíamos hacer una primera reflexión si no nos queremos plantear ese objetivo ético feminista porque necesitamos un mayor proceso de maduración al menos plantear una reflexión en un sentido más egoísta e individual y decirnos bueno ese modelo de ese hombre provoca en nosotros unas consecuencias también terribles que de alguna manera nos convierte a nosotros también en víctimas de esa masculinidad es lo que una psicóloga argentina llama las patologías de la omnipotencia esa necesidad que tenemos los tíos de ser siempre los fuertes los héroes los que no debemos ser vulnerables los que nunca podemos equivocarnos los que tenemos que triunfar los que tenemos que alcanzar el poder los que difícilmente digerimos el fracaso todo ese constructo que hemos generado en torno a lo masculino pues también provoca en muchos casos que nos sintamos cuando efectivamente no conseguimos alguna de esas cosas pues seré absolutamente desgraciado angustiado incapaces de gestionar esa situación y sobre todo incapaces de gestionar todo ese mundo desde la perspectiva más emocional porque como decíamos antes como el hombre hemos entendido que esa parte no nos incumbía y que eso era muy femenino eso de emocionarse mostrarse como un ser emocional eso es de ellas y el hombre que lo hace pues que es como siguen diciéndonos en los patios de los colegios no es una amenaza un mariconazo el lenguaje es que es muy impotente porque está diciendo detrás de esas palabras una realidad el hombre que no cubre las expectativas de género es un mariconazo es una amenaza porque normalmente la masculinidad se define mediante la negación de la feminidad yo para ser hombre tengo que comportarme como no se comportaría no debo comportarme como se comportaría una mujer debo demostrar que no soy una mujer para que los pares además me reconozcan como tal por eso a los hombres nos gusta mucho reunirnos entre nosotros y me parece que contarnos batallitas normalmente las conversaciones entre mujeres no suelen tener ese tono ni ese elemento central de conversación ahora entre los hombres y el corchazo esto es el corchazo que se ha comprado el tío ya no sé qué fíjate el corchazo de donde tal no sé de dónde saca dinero para tanto no sé qué eso genera consecuencias en la salud física y en la salud emocional de los valores Betty Friedan de la que antes hablábamos en aquellas décadas posteriores de la segunda guerra mundial se refirió al mal que no tiene nombre de aquellas mujeres que habían vuelto a la hogar después de haber tenido trabajo mientras que los hombres estaban en la guerra y que se sentían acobiadas en un lugar con el que no estaban a gusto porque no podían desarrollar un proyecto vital propio entonces generaron una serie de angustias emocionales que no sabían ponerle nombre yo creo que también los hombres muchos incluso de los hombres del siglo XXI empiezan a sentirse en situaciones donde sufren una serie de angustias a las que no saben ponerle nombre y que tienen que ver con la incapacidad que tienen para gestionar su lado vulnerable su facilidad su incapacidad para ser permanentemente lo aero de la película el fracaso fijaron esta época de crisis económica pues el fracaso desde el punto de vista del mundo laboral desde el punto de vista del lado profesional que es el mundo donde continuamente han estado volcados a los hombres y eso tiene una serie de repercusiones sociales es decir habría que preguntarse cuánto le cuesta a los poderes públicos que sigamos prorrogando unas masculinidades tan terriblemente tóxicas por ejemplo habría que pensar y retomar las estadísticas de nuevo volvemos a los datos objetivos de por ejemplo quiénes son los más temerarios en la carretera quiénes provocan más accidentes de tráfico quiénes provocan más muertes por alta velocidad en los accidentes de tráfico quiénes suelen conducir de manera más segura cuántos hombres hay en las cárceles por delitos violéticos y cuántas mujeres veamos las diferencias de porcentaje el tipo de delitos y preguntémonos si a lo mejor eso tiene algo que ver o no con una determinada construcción de lo masculino y lo femenino porque claro la construcción de lo masculino que seguimos manteniendo en nuestras sociedades sigue considerando como un atributo de la masculinidad la violencia la agresividad bueno el titular de la noticia de algunos días el hombre que agrede a una mujer y arrojó por la ventana de una historia se refiere a muchísimos titulares dramáticos de todo ese tipo el varón poco arma destrucción masiva eso es el título de un reportaje que se publicó en 2014 en el periódico El País y donde lo que se hacía era un recorrido con datos de las consecuencias negativas que en el mundo producía la violencia ejercida por hombres y sufrida por mujeres en el Estado Unido el 90% de los homicidios cometidos durante el año 80 de 2005 fueron por varones la población que ha ido en España está compuesta por 90% de hombres y 10% de mujeres según Naciones Unidas 70% de las mujeres han sufrido alguna forma de violencia a lo largo de su vida en conflictos recientes como en el Como en Ruanda se calcula que fueron violadas alrededor de 200.000 mujeres en la curva de Yugoslavia entre 20.000 y 50.000 ¿tendrá esto algo que ver con una determinada construcción de lo masculino o no? simplemente lanzo la pregunta ¿tendrá esto algo que ver también con estos catálogos de juguetes de corte inglés que es por ejemplo esto donde seguimos reproduciendo determinados estereotipos que simbólicamente nos llevan a esa idea de la masculinidad frente a la violencia y de lo femenino frente a la ley del agrado el amor romántico y la dependencia del varón porque deberíamos antes pandillar también con las gafas violetas ¿no? ¿qué productos seguimos convirtiendo en socializadores ¿no? de las futuras generaciones de ciudadanos y de ciudadanas ¿no? ¿cuál sería el reto? pues como han dicho muchísimas como han planteado ya varias compañeras feministas jugando con la palabra ¿no? palabra ciudadanía pues uno de los retos debería ser pasar de la ciudadanía a la cuidadanía ¿eh? es un concepto sobre el que ya han trabajado varias colegas feministas entre ya varias juristas que han publicado varios trabajos sobre este tema y donde juegan con esa idea ¿no? de incorporar ¿no? esa construcción de las subjetividades masculinas y femeninas por lo que tiene que ver con la ética del cuidado como me dice que voy ya mal de tiempo vamos a ir mucho más rápido este esta transformación desde mi punto de vista pasa por estos cuatro ases esenciales ¿eh? sin los cuales difícilmente vamos a modificar esas estructuras que siguen reproduciendo desigualidades tienen que ver con la necesaria revisión de lo público y de lo privado que es uno de los ejes del patriarcado ¿eh? quién está lo público quién está el privado cómo se reparten trabajos responsabilidades que se reconoce socialmente o no hay que trabajar sobre las masculinidades sobre esas masculinidades hegemónicas en busca de otro tipo de construcción del sujeto varón es necesario transformar las subjetividades masculinas y femeninas porque evidentemente también la subjetividad femenina es prisionera de esas estructuras patriarcas ¿no? y la relación entre ambas ¿no? y luego creo que es fundamental construir una nueva racionalidad pública es decir si todo ese mundo público ha sido dominado históricamente por varones que han establecido unas determinadas reglas del juego en cuanto titulares de esos pactos juramentados pues tendremos que plantearnos que a lo mejor esas reglas del juego esas pautas esos métodos necesitan una serie de revisión necesitan una confirmación que nos lleve a eso que llama María Pasos un pacto de personas sustentadoras y cuidadoras en igualdad donde armonicemos los espacios y los tiempos los tiempos que seguimos manejando nuestras sociedades son tiempos hechos de acuerdo con los privilegios masculinos sin tener en cuenta la necesidad de un mundo donde hombres y mujeres compartamos también responsabilidades de los privados creo que las ciudades yo que trabajo mucho en los temas del ámbito local pueden ser un ámbito esencial para construir políticas de igualdad que tengan que ver precisamente con esto y lo que digo no es valerí es decir que incluso como esté urbanísticamente y se llama una ciudad eso tiene consecuencias por ejemplo para la movilidad en esa ciudad de hombres y mujeres que horarios tengan los establecimientos comerciales las instituciones públicas los colegios de una ciudad tiene consecuencias para la igualdad real de hombres y mujeres y ahí no hacen falta grandes leyes en muchos casos ahí hacen falta muchas veces políticas simplemente locales que provocen cambios en esa estructura nuevos métodos y nuevas palabras en lo público todas las estructuras que hemos ido reproduciendo en lo público y la universidad sería un paradigma de eso se han basado en una concepción tremendamente jerárquica y vertical en el ejercicio del poder y creo que deberíamos plantearnos el reto de dibujar unos esquemas organizativos del poder y no solamente del poder en el sentido estricto sino también todo lo que tiene que ver con el aparato administrativo con el mundo laboral profesional que sea mucho más horizontal y donde efectivamente todo no responda a los intereses y a las estructuras propias del grupo dominante a lo largo de la historia que es lo que sigue por ejemplo pasando en el mundo del trabajo donde los esquemas organizacionales siguen siendo los esquemas propios de la mitad privilegiada hay que universalizar por lo tanto la ética del cuidado si dice sería morados como condición para universalizar la ética de la justicia simplemente insisto en alguna de las cosas que he dicho antes hay que transformar el ejercicio del poder hay que incidir en el presupuesto de los saberes y la ciencia esos saberes y esa ciencia que seguimos construyendo sobre el paradigma de lo masculino y sin tener en cuenta la otra mitad hay que romper con la lógica binaria y la matriz heterosexual de la ley porque todo este modelo binario de lo masculino y lo femenino es un modelo además heteronormativo donde además es tremendamente complicado que otras opciones afectivas sexuales de identidad de género logren un pleno reconocimiento ayer veíamos por ejemplo en Italia como seguían manifestándose millones de personas en contra de reconocerles iguales derechos a uniones de ningún sexo ni siquiera y hay que incidir mucho en las políticas económicas mientras que no revisemos determinadas estructuras de tipo económico vamos a seguir en lo mismo el último informe de ONU mujeres pone de maldito con cifras recomiendo que lo leáis porque lo podéis mirar por la red como todas las políticas de austeridad que se han venido a los tornos en estos últimos tiempos han tenido una consecuencia es espectacularmente negativa sobre las mujeres que han sido y son ahora mucho más vulnerables para esas políticas de austeridad hay que tomarse como digo aquí el misstrening de género en serio ese contexto que no vino del derecho internacional o en el derecho comunitario se adoptó y que incluso algunas leyes de igualdad lo han incorporado pero a mí me parece que la práctica la hemos convertido en un discurso más políticamente correcto pero que la práctica no se traduce en que el género la igualdad de género tiene que ser no una corriente más de todas las políticas sino la principal main significa principal pero aquí no hemos inventado lo de la transversalidad y ya con lo de la transversalidad lo hemos resuelto cuando main es que debe ser la clave bueno entonces eso por supuesto nuestra cualidad nuestra cualidad está lejos de hay que redefinir el pacto social claro fijaros ahora que lo mismo dentro de unos meses no sabemos cuándo se plantea la posibilidad de una reforma constitucional pues por ejemplo en este país habría que plantearse de una manera muy seria de que manera las mujeres van a estar en esa reforma constitucional una reforma constitucional que parte de un texto en el que las mujeres no estuvieron porque fueron los hombres los titulares del poder constituyente por lo tanto en esa oportunidad que puede que tengamos de aquí a poco tiempo de redefinir en algunos aspectos esenciales nuestro pacto de convivencia ahí debemos estaré muy presente y eso que yo hablaba antes de nuestro en el que hay que reconocer a las mujeres a lo público eso que también a mi levantaste llama la completa investidura es decir que no estamos permanentemente cuestionando la capacidad de las mujeres para ocupar puestos de responsabilidad que le reconozcamos poder y autoridad hemos empezado a reconocer algo de poder antes de las mujeres pero no le hemos reconocido autoridad debemos renunciar nosotros al tecnológico y de los paciartales los privilegios de los que antes hablamos el derecho antidiscriminatorio debe tener en cuenta la subordinación estructural de las mujeres hay que controlar el impacto de género de todas las medidas de las medidas privadas eso que también está por ahí en alguna ley la ley de igualdad pero que luego ahora la verdad ni nuestras administraciones lo hacen o lo hacen de mala manera o cubren el expediente aportando un folio donde dice esta ley no tiene impacto de género es increíble porque yo hice un fan de eso de leyes y si es que esta ley si carga de hecho determinados derechos de las mujeres bueno pues va un espabilado una espabilidad no tiene impacto de género bueno claro esto sería clave pero analizarlo a priori a posteriori tenemos un país donde no se evalúan las políticas públicas y todo lo que no se evalúa se devalúa por lo tanto habrá que evaluar si efectivamente las políticas que se están adoptando en materia de género cubren determinados resultados si no y habrá que luego exigir responsabilidades a quienes en ese proceso pues hayan cometido determinados errores hemos de llegar a generar pues otro modelo de sujeto distinto y aquí yo recomiendo la lectura de una arqueóloga antropóloga que es Almudena Hernando en un libro que se llama La fantasía de la individualidad en ese libro Almudena Hernando analiza como los hombres nos hemos ido construyendo como individuos para ese ámbito público del que antes hablábamos mientras que las mujeres han sido las encargadas de mantener los vínculos emocionales relacionales y efectivamente los hombres no hemos podido desarrollar en lo público porque las mujeres en lo privado permanentemente tienen cubiertos esos vínculos personales entonces dice Almudena Hernando ese modelo de subjetividad tanto masculina como femenina es una individualidad absolutamente parcial o errónea debemos construir unos individuos hombres y mujeres que efectivamente participen de esas dimensiones que tienen que ver con lo racional y con lo emocional con lo público y con lo privado y por lo tanto no caer en esa estrategia terrible que parece la más extendida de los últimos tiempos y decir no las mujeres que estén en lo público pero al mismo tiempo que sigan dejando en lo privado por lo tanto estamos construyendo una especie de super heroínas en la que nosotros seguimos teniendo los privilegios como muchos decimos no eso de todo el mundo a mi mujer en mi casa hay que superar los mitos del amor romántico y el reconcimiento de la diversidad afectivo-sexual la multidimensionalidad de género ese eje binario de lo masculino y lo femenino ahora se están haciendo muchas reflexiones sobre la transexualidad sobre las personas trans que efectivamente desafían ese binomio que divide el mundo entre hombres y mujeres es necesario educar para una ciudadanía paritaria claro y resulta que en estos países somos tan listos pues lo poquito que había de educación para la ciudadanía lo quitamos cuando efectivamente yo creo que esa sería la clave para construir una democracia auténticamente avanzada una educación que se fije en cuestiones como las emociones los sentimientos el ejercicio responsable de la autoridad de los cuidados el disfrute de una sexualidad libre respetuosa y consentida para relaciones efectivas entre iguales que tenga en cuenta el carácter dinámico y reformativo de las identidades y que no pierda de vista estas dos ideas que utiliza la constitución española el libre y el pleno desarrollo de la personalidad difícilmente vamos a desarrollar claramente la personalidad si seguimos educando a nuestras niñas y a nuestras niñas partiendo de esas estructuras binarias y terácticas de esta relación y claro todo esto que a mi me parece tremendamente revolucionario pues lo tengo clarísimo con esto concluyo esto lo hacemos desde las convicciones éticas tecnistas o no acabará en nada muchas gracias muchísimas gracias se abre ahora el turno de intervenciones imagino que a vosotros queréis preguntar algo bueno bueno antes de nada agradecerte la charla y sobre todo la presencia pública de un sujeto hombre que está invisible en la escena pública luego bueno yo te quería preguntar en relación a como comentabas el tema del patriarcal que a veces se lo nombra así la gente que cumples y que a partir de aquí leo un patriarcado y ya no otra palabra que es digamos lo que el patriarcado funda que es el capitalismo o sea que es otra palabra que también la dices que parece que se vacía la sala entonces en relación a esta cuestión yo a veces estoy viendo a un nivel simbólico una aceptación muy grande de ciertos ciertos cambios en la presentación de la mujer por ejemplo ahora Martel creo que es bueno la Barbie que ahora de repente Barbie ahora es muy diversa muchos cuerpos y tal no por ejemplo entonces y Disney también está como repensando todas estas cuestiones de los relatos de la mujer y todo eso pero hasta que punto eso es una forma más del capitalismo de absorber cierto movimiento entonces yo me planteo hasta que punto podemos desde cuando yo como hombre me planteo mi masculinidad planteármela solo en un eje el eje de género y también hace falta de que que ira al mismo tiempo los ejes étnicos raciales exclusión de los vecistas de los capacitistas etcétera etcétera como todo eso tiene que ir incorporando porque si no acabará pasando lo que pasa que el capitalismo empieza a absorber opciones diferentes Hollywood las empieza a mostrar y aquí todos empezamos a a a readaptar nuestros gustos a lo que se da entonces bueno esto no es una pregunta hasta que punto esto es posible luego quizás simplemente decir expresar una diferencia de tu posición como feminista que es relacionada al tema de la prostitución por ejemplo o sea yo como planteándome mi masculinidad no sé hasta que puntos merecemos o sea nosotros tenemos o sea somos tenemos el derecho de plantear nuestros privilegios pensando que hay que hay que la elección de la prostitución para las mujeres se funda en el mito de la libre elección pensar que nosotros no nos prostituimos o sea no prostituimos ya nuestros cuerpos cuando trabajamos entonces es un poco hasta que punto nosotros no estamos negando una cosa a cierto grupo social de mujeres una cosa que nosotros ya podemos hacer que es prostituir nuestro cuerpo y otra cosa es también diferenciar los ejes o sea no es lo mismo la prostitución cierta prostitución en ciertas mujeres aquí en España que puede ser la prostitución infantil en otros países en otros contextos con ciertos ejes que atraviesan ciertos cuerpos puede ser el género puede ser también la raza puede ser la edad etcétera y también hasta que punto nosotros podemos decir estas cuestiones cuando en el discurso público hay muchos colectivos muchas mujeres que defienden que ellas reclaman que la prostitución puede ser su forma de ganarse la vida su trabajo colectivos que están dando su discurso como Italia en Madrid estoy pensando o otro tipo en Barcelona ciertas asojeciones de prostitución aquí en Madrid creo que se está empezando a realizar entonces me parece expresar un poco esa divergencia desde el punto de vista que se ha expresado y plantear eso que creo que que la apropiación de la sexualidad también es una cosa que es una cosa que hay que dejar a ver las mujeres que están en ello que es lo que piensan cómo se organizan y qué es lo que dejamos varias preguntas y así yo creo que luego vamos comenzando todo yo no sé si es distreza pero también no quería abrir el tema de la prostitución tampoco creo que es el tema que se se tiene muchas pero sí que quería comentar algo en relación a lo que se ha dicho de la autonomía dices que que ahí sí que me parece que hay un problema en relación a la mujer porque el feminismo yo creo que es una comunicación de la autonomía